...uno de los punteros. Observemos esta falla de galopo. Cornejo, el disparo y Olimpo empezaba a ganar en Tucumán. 1 a 0. Mire que tenemos que elegir el mejor gol, ¿eh? Bueno, lo vamos a elegir, por supuesto. Aquí está Cornejo, el derechazo violento. Sorpresa en Tucumán. Qué bombazo. Desde otro ángulo. Con varias repeticiones para que usted no se pierda nada. Pero va a venir la reacción de Atlético. Y aquí va a comenzar. Aredes para Mauro Amato. Aparece Sornomás. Allá en el fondo, ¿lo ven? Entró la pelota. Entró. 1 a 1. Empantaba Atlético de Tucumán. Qué goleador, ¿no? En todos los equipos donde actuó el pirata Sornomás fue goleador. Y va a haber más de Sornomás. Mientras vemos la repetición. Desde otro ángulo. Cuánto público en el estadio. Gran campaña. Tucumán es una provincia futbolera. Siempre lo ha sido. Como Córdoba, por ejemplo. Con Atlético de Tucumán y San Martín. El segundo gol. Aquí está. Aredes. Va a venir el centro de Sosa. Otra vez. Sí, sí. Otra vez el pirata. Y Atlético pasaba a ganar. El empate en el segundo palo. El segundo gol aparece por el primer palo. Se anticipa. A mí le va a buscar. Casi en la misma línea. El pirata Sornomás. Empezaba a ganar Atlético de Tucumán. Empezaba a acariciar la punta. Un estadio totalmente colmado. Va a tener una Olimpo. Aquí está Saavedra. Landeira. Va a venir el centro. Va a aparecer Fernández. Fernández. Qué atajada espectacular de Pardal. Esta es la gente de Atlético festejando. Ya estamos en el segundo tiempo. Greco para Aredes. Penal. ¿O no? Lo compró. Compró la falta Aldo Muñoz, me parece. El árbitro mendocino. Lo cierto es que Sornomás no va a perdonar. Aquí va el pirata. Su tercer gol. 3 a 1. Empezaba a sellar el resultado. ¿Cómo le gusta más? Sellar o liquidar el partido. Como usted prefiere. Empezaba a liquidar el partido el equipo tucumano. Para el otro lado. Eligió el arquero de Olimpo. La frutilla que le faltaba al postre. Aquí va a venir. El cuarto. Media vuelta. Graiev. Allá en el ángulo. Ojo con esta, ¿no? Para elegir. Usted dijo que hay que elegir el mejor gol, ¿no? Es muy buena. Vio que media vuelta y dónde la clavó. Es muy buena. Atlético Tucumán 4. Olimpo 1. Les adelanto que Atlético Tucumán con este resultado es uno de los punteros de la zona interior. El final del partido. Victoria de Atlético Tucumán. 4 a 1 sobre Olimpo. En el partido que observaremos seguramente no vamos a elegir el mejor gol porque Atlético Rafael y San Martín de Tucumán.